Admitimos a todos. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva charla. ¿Cómo están? Hola. Vamos a silenciar los micrófonos por una cuestión de orden. No se asusten, no es que ustedes se los silenciaron, sino que nosotros los vamos a silenciar. Así ustedes pueden escuchar, todos disfrutar de la charla. Recuerden que esto es una morabilidad de Zoom. Todas las preguntas que tengan las tienen que hacer a su agente de viaje. Recuerden que nosotros somos mayoristas, como siempre cuento. Todas las preguntas y dudas que tengan recurren a su agencia de viaje. Si no, pueden entrar por YouTube, porque hoy se va a transmitir también por YouTube, y dejar ahí su pregunta, y los chicos de la oficina van a estar contestando todas las consultas que ustedes quieran saber sobre algo relacionado a la parte del viaje. Todo lo que es precios, costos, todo eso tienen que ir a su agencia de viaje. Recuerden, porque la agencia de viaje es la que les va a vender el viaje. Nosotros somos mayoristas. Eso es importante aclararlo. Bueno, mientras van entrando, bienvenidos a todos. Les cuento que nosotros estamos en Miami. Yo y Hugo, que somos los dos socios y dueños de la empresa. Alejandro, que es el responsable operativo, está en Córdoba. Nosotros estamos en Miami porque estamos preparando una sorpresa muy linda para todos ustedes. Esperamos que les guste. Vamos a estar transmitiendo desde el Caribe. Ya les van a llegar las noticias. Estén preparados porque es de un lugar único. Único, único, como nos encanta hacer a nosotros las cosas. Así que esperamos que les guste la sorpresa, que esa va a ser la semana que viene. Pero ahora, hoy nos vamos a recorrer el país de la mejor manera. Nosotros cuando empezamos con la idea de armar algo por la Argentina, charlábamos con Ale, que es el experto en esto, y dijimos, vamos a hacer viajes diferentes. Veíamos que había mucha oferta en la Argentina, de viajes de Argentina, por Argentina, pero nada que a nosotros nos gustara. La manera que a nosotros nos gusta viajar. De una manera más tranquila, de una manera relajada, conociendo cosas que están en el país y que ustedes ni se imaginan que las tenemos. Entonces son con sorpresas, con cosas diferentes. Bueno, obviamente que elegimos viajes para hacerlos con el mejor medio de transporte. El medio de transporte más seguro que hoy es el avión. Así que no queríamos hacer viajes en buses, sobre todo con este tema de la pandemia. Dijimos, hagamos viajes en avión. Queríamos que ustedes conocieran la Argentina en el medio de transporte más seguro que existe hoy. De acuerdo a estudios que han hecho, si ustedes saben, no sé si lo han leído, pero se los cuento, hay una probabilidad de contagio dentro del avión del 0,003%, sin barbijo, porque tienen un sistema de intercambio de aire cada dos minutos, cambian todo el aire. Entonces eso hace que se comprobó durante la pandemia, cuando estaba en pleno pico, que no hubo contagios en los aviones. Entonces eso mostró que realmente es un medio seguro. Y le han agregado filtros, que lo que hace que el recambio de aire se haga mucho más rápido. Entonces esto hace que el avión sea hoy un medio de transporte muy seguro para conocer el país. Por eso decidimos hacerlo así. Pero ya, yo le voy a dejar a Lale, que les va a contar todas las novedades de cada uno de los viajes. Vamos a ir del sur al norte, al centro. Vamos a recorrer toda la Argentina. Y Alejandro les va a ir contando absolutamente todo. Así que esperamos que les guste. Vamos a ir esperando un poquitito. Esto se ha transmitido también por YouTube. Recuerden que en YouTube no necesitan tener cuenta de YouTube. Solamente entran los que quieren, los que puedan, se pueden suscribir. Porque si ustedes se suscriben al canal de YouTube, van a tener las novedades también. Fíjense que para suscribirse, dice suscribirse ahí, cuando entren a YouTube, le dan click a esa... Solamente tienen que darle click ahí y ya están suscriptos al canal de YouTube de Dopazo y Ravena. Que también van a tener muchísimas novedades, ya les vamos a ir contando. Así que no solo estamos por Facebook, sino también estamos por YouTube. Hoy no se transmite por Facebook. Hoy decidimos probar la transmisión a través de YouTube. Porque nos pasaba que muchas personas que querían escuchar la charla no tenían Facebook. Por ahí tenían Instagram. Entonces, con YouTube todo el mundo puede entrar. No necesitan tener cuenta. Así que hoy van a estar los que están por Zoom, bienvenidos. Y los que no están por Zoom y están por YouTube, recuerden que solamente entran en el canal de Dopazo, Ravena Viajes, y van a ver la charla en directo. Y ahora que entró más gente, les comento y les recuerdo, recuerden que todas las preguntas que tengan y dudas que tengan, recuerden hacerlas a través de sus agentes de viaje, evacuarlas. Llamen a su agencia de viaje. Recuerden que somos mayoristas. Pero aún así, si quieren hacer alguna pregunta, no por Zoom, porque ustedes van a ver que no existe modalidad acá para preguntar, pero sí la pueden hacer a través del canal de YouTube la consulta que tengan. Siempre que no sea precio, porque nosotros no manejamos los precios, eso lo manejan las agencias de viaje minoristas. Eso es importante. Nosotros hoy los vamos a invitar a pasear de una manera diferente, de una manera única en el país, como les contaba. Así que esperamos que disfruten esta charla de que vamos a recorrer y Ale nos va a llevar con la imaginación un poquito y nos va a ir contando sobre todo la charla de hoy, como son muchos viajes, vamos a contar las fortalezas de esos viajes. ¿Qué tienen diferente de todo lo que se ofrece hoy en el mercado? Que si ustedes buscan en la Argentina hay un montón de viajes. Una de las cosas principales que yo digo, para empezar, es que elegimos el medio de transporte más seguro que es el avión. Pero no es solamente eso. Hay un montón de cosas para hacer en el país que ni se imaginan. Yo, cuando empezamos a armar estos viajes y Ale, que es un experto, nos iba contando, quedábamos asombrados de las cosas que hay y que por ahí uno los tiene acá en el país y no sabe que tiene esas cosas tan hermosas y tan interesantes. Así que eso está buenísimo. Bueno, siguen entrando. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Otro viaje más. Aquí. Ahora le voy a dejar la palabra a Hugo que está acá al lado mío. Por eso yo voy a anular mi micrófono y los voy a dejar con Hugo para que no se acople los micrófonos. Estamos acá en el hotel en Miami porque estamos preparando la sorpresa para todos ustedes desde Miami, desde el Caribe la semana que viene, que ya les va a llegar la invitación. Así que estén todos atentos, tanto las agencias de viaje que son nuestros clientes como los pasajeros que siempre nos siguen y están escuchándonos. Estén atentos porque vamos a ir a un lugar paradisíaco. Lo único que les puedo decir que son estas islas que nos dejan sin aliento, que nos enamoran. Porque la idea de hacer Caribe también nos pasó lo mismo. Hay muchísima oferta de Caribe, pero veíamos que había islas que no se ofrecían y que están buenísimas porque son muy exclusivas, porque sus playas han recibido premios. De hecho, vamos a ir a dos islas que tienen los premios a las mejores playas no del Caribe, del mundo. Así que van a conocer lugares que son realmente increíbles. Y eso es la idea de Opacio y Ravenna, siempre llevarles cosas nuevas, cosas diferentes, para que ustedes disfruten a pleno de los viajes. Pero hoy volvemos, como digo, a la Argentina. Hoy vamos a estar recorriendo la Argentina de una manera única que esperamos que la disfruten. Después sale al final, les va a contar un poco lo del previaje. Recuerden que hay un plan previaje que ha puesto el gobierno. No sé si algunos lo han leído, se han enterado, pero está muy bueno para aprovecharlo. Como siempre decimos, es algo más que viene y a veces está bueno. Es solamente cargar la factura en una página y ustedes van a tener un beneficio que es extraordinario. Así que eso siempre viene bien, cuando son beneficios que vienen de regalo. Así que está bueno para que estén atentos porque cuando hagan el viaje en la Argentina, siempre que sean viajes de la Argentina, van a tener una retribución de acuerdo a este plan de previaje que ya Ale les va a dar más detalles. Así que, bueno, sigue entrando un poquito más de gente. Vamos a esperar un ratito y ya vamos a arrancar. Veo muchas caras porque, claro, hoy tenemos otra modalidad de Zoom y hoy los veo en las cámaras. Así que veo mucha gente a que ha viajado conmigo. Ahí están saludando, ¿sí? Ya me acuerdo de Rusia, de Moscú. Ahí hay chicas que las quiere un montón. Hay mucha gente que los quiere un montón porque han viajado conmigo. Así que, un cariño enorme a los que viajaron conmigo y a los que no viajaron conmigo, que sé que han viajado con otros coordinadores también. Un cariño enorme porque yo siempre recibo las respuestas de los coordinadores y me cuentan de ustedes y qué lindo que la pasaron y me cuentan. Así que muchos los conozco por nombre si bien no han viajado nunca conmigo, pero me encanta que estén ahí siempre presentes y atentos a todas las charlas. Así que, muchas gracias por estar a todos. Como les decía, vamos a silenciar los micrófonos, no se preocupen, vamos a silenciar los micrófonos para que no se arme lío porque si hablamos todos a la vez no vamos a escuchar la charla, nada más que por eso. Y van a ser varios los que están acá por Zoom, entonces esa era la intención, sino que escuchemos y que disfrutemos de lo que nos va a contar Alejandro que es un experto en viajes acá por Argentina y por todo el mundo porque es nuestro encargado de operaciones así que sabe un montón y es re lindo escucharlo porque aprendemos todos un montón. Así que está buenísimo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya estaríamos por arrancar, yo creo que ya no está entrando más nadie así que ya estamos largando. Yo ahora les voy a pasar el micrófono a Hugo recuerden que son viajes por la Argentina de forma diferente de la mejor manera. Queremos que ustedes disfruten de la Argentina como se debe, conociendo al detalle, conociendo cosas nuevas, sorpresas que van a tener durante el viaje, lugares que quizás nunca sabían ustedes que estaban, hay museos por ejemplo en el norte que yo por ejemplo me enteré que estaban cuando Ale me lo contó y me habló del norte así que muchas cositas extraordinarias y como vuelvo a repetir y viajando en avión que es hoy el medio de transporte más seguro durante la pandemia. Nosotros también hemos originado un sistema burbuja en Dopacio y Ravenna que ya Ale también se los va a contar, nosotros le vamos a incluir en los viajes sobre todo los primeros que salgan el análisis de COVID para que todos salgamos con el COVID negativo el grupo salga tranquilo de que no tiene nadie COVID y después de ahí hacer un viaje seguro con el medio de transporte más seguro y empezar a disfrutar del viaje como estamos haciendo todos los que estamos viajando, ahora yo estoy viajando por Miami y ya hice este es el segundo viaje que vengo aquí al Caribe y la verdad que se puede uno cuando empieza a viajar se da cuenta que se puede viajar con seguridad se puede viajar y podemos estar tranquilos pero siempre que teniendo las normas de seguridad los aviones se encargan de eso los aeropuertos de eso los hoteles tienen sistemas de seguridad aprobados por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Mundial del Turismo son protocolos que se han establecido en todas partes del mundo para que nosotros podamos viajar tranquilos entonces todos los lugares que hoy están que se abren es que tienen permiso para abrir y que están cuidados así que eso es lo importante sobre todo se está abriendo el Caribe ustedes saben que Europa todavía no porque están ante una segunda ola pero ya vienen buenas noticias ya deben haber escuchado que empieza la vacunación en Inglaterra masiva varios países ya empiezan a vacunarse así que yo creo que esto como siempre digo yo ya falta menos cuando nos demos cuenta ya va a ser un mal recuerdo a la pandemia pero bueno hoy en día hay lugares que se pueden viajar así que los que se puedan viajar se los estamos contando se los estamos ofreciendo para que sepan que ustedes pueden viajar con los protocolos se puede viajar tranquilamente y estar seguro en todo momento obviamente que después también una de las responsabilidades cuando estamos solos o salimos es nuestra la higiene de manos el uso de barbijo en los lugares donde vemos sobre todo los lugares cerrados donde hay mucha gente siempre el cuidado del barbijo como les pasará a muchos en las ciudades que han abierto quizás restaurantes que tienen el protocolo en Córdoba se han abierto y uno entra con el barbijo y lavándose las manos con alcohol en todo momento acá en Miami en todos lados hay una estas estaciones sanitizantes en la calle en los restaurantes en todos lados hay alcohol en gel en todo momento nos podemos poner alcohol en gel y cuidarnos y cuidarse obviamente cuidarnos y cuidar al otro que es lo más importante bueno ahora sí yo creo que han entrado todos yo los voy a dejar bueno primero lo voy a dejar a Hugo para que los salude a ustedes a mi socio y después ya le damos el pase a Lale para que les cuente de estos viajes increíbles hola buenas tardes a todos bueno ya Jorge les dijo bastante así que voy a ser breve simplemente comentarles de que ya prácticamente estamos notando que muchas cosas están volviendo la normalidad con todos los cuidados así que ya estamos mucho más cerca de retomar nuestras aventuras nuestros viajes y empezar a disfrutar nuevamente de lo que nos podemos lo que nos podemos encontrar en el mundo así que bueno Alejandro yo te dejo a vos voy a silenciarme voy a apagar mi cámara también vos me vas diciendo y yo voy pasando los videos voy compartiendo los videos si te parece bárbaro se escucha bien ¿no? como para chequear el volumen bueno me voy a presentar mi nombre es Alejandro Cerruti soy el responsable de la parte producto y operaciones grupales y estamos juntos con Hugo y Jorge presentando las opciones que tenemos para Argentina para el primer semestre puntualmente para el primer semestre 2021 lo que tenemos es cuatro tours tenemos el viaje en febrero que hace cruce de los lagos después tenemos un tour que hace Patagonia y Glaciares tenemos también para el mes de noviembre dos salidas al norte argentino una que sale el 5 y la otra que sale el 12 de marzo la del 5 de marzo ya se ha completado y hay ya varios pasajeros anotados para el 12 y ya para el mes de abril para el 17 de abril tenemos una salida que visita el litoral argentino como decía Jorge antes hemos armado unas propuestas basadas en opciones únicas para visitar lugares únicos salidas que prácticamente no hay en el mercado ni por lo que visitamos y también por lo descansado que está armado los itinerarios lo que vamos a hacer es explicar de cada una de las salidas para no hacerlo ni largo ni tedioso esos detalles que tiene cada uno de estos cuatro itinerarios que lo hacen que realmente sean diferentes y únicos desde ya como también comentaba Uy Jorge pueden ir a su agencia de viajes pedir los itinerarios que están colgados en nuestra página web y ahí si van a tener la descripción día por día de cada uno de estos cuatro programas comenzando estamos viendo una presentación comenzando vamos a empezar por la salida de la salida de abril que sale el 17 de abril que vamos a visitar el litoral argentino como les comentaba antes de una manera única ¿por qué? porque vamos a visitar los esteros de Liberá vamos a visitar también los saltos del Moconá dentro de la selva selva paranaense en un lodge de selva y lo vamos a finalizar con cuatro noches en Puerto Iguazú en un hotel único antes de comentar esos cinco o seis tips que tiene diferentes itinerarios Hugo nos va a poner un video que hemos armado para esta salida como que nos sirva de introducción para después comentar estos estos puntos ahí denme un segundo que desde Miami están Hugo y Jorge y ahí van a van a hacer correr el video que dura apenas un minuto un minuto y medio pero es bien descriptivo del tour que hemos organizado cuando paso y reavena viajes ahora viajas por Argentina como nunca antes te llevaron itinerarios únicos experiencias diferentes y grupos reducidos esteros de Liberá saltos del Moconá e Iguazú otro concepto nuestro viaje se inicia en los esteros de Liberá en el lujoso hotel Puerto del Valle donde disfrutaremos tres noches con pensión completa y realizaremos excursiones para conocer su maravillosa vida silvestre desde los esteros nos iremos al establecimiento Las Marías para aprender todo sobre la yerba mate y disfrutaremos de un almuerzo exclusivo para el grupo continuaremos nuestro recorrido y haremos una breve parada en la estancia de las Camelias donde disfrutaremos de una exquisita degustación de té nuestro viaje continuará hacia el Soberbio donde haremos tres noches en el Lodge Moconá Birgin un lugar que te va a maravillar en plena selva misionera realizaremos muchos paseos por la zona entre esos una visita en bote a los famosos saltos del Moconá y para finalizar nuestro viaje realizaremos las últimas cuatro noches en las cataratas del Iguazú en uno de los hoteles más bonitos el Lloyd Suite desde aquí visitaremos las cataratas del lado argentino incluyendo la excursión La Gran Aventura que es el famoso paseo en Gomones por los diferentes saltos de las cataratas también visitaremos las cataratas del lado brasilero y allí disfrutaremos de un almuerzo en uno de los hoteles más conocidos del lugar el Hotel Belmond con una maravillosa visita al Parque de las Aves y como sorpresa un paseo en helicóptero el último día visitaremos la estancia La Lorenza realizando un paseo en barco por el río Paraná que finalizará en un deck sobre el agua para disfrutar de una exquisita picada pensamos en tu seguridad por eso incluimos la noche previa en Buenos Aires y el análisis de COVID antes de comenzar el viaje Viajá con Dopazo y Ravenna Viajes la mejor manera de viajar Bueno ahí hemos tenido la presentación de la salida al litoral argentino vamos a volver a disculpen vamos a volver a compartir la la presentación y ahí vamos a empezar a correr y comentar los detalles un dato importante para los cuatro tours que hay en Argentina para el primer semestre los cuatro tours tienen los mismos servicios previstos que cualquiera de los tours internacionales que seguramente algunos de ustedes ya han realizado es decir que para todos los tours está incluida la noche previa en un hotel céntrico de Buenos Aires ahí se van a reunir con el coordinador va a estar incluido también a modo de cortesía el traslado hasta el aeropuerto para comenzar el vuelo en este caso un vuelo hasta posadas como comentaba Jorge en el medio de transportes más seguros que tiene el mundo por el tema por el tema del COVID y ahí ya con el sistema de burbujas nos vamos a trasladar 50 kilómetros hasta Puerto Valle que es una postería estancia cinco estrellas boutique solamente 15 habitaciones por esto por eso estos cuatro tours que estoy comentando tienen un máximo solamente de 15 pasajeros más el coordinador son grupos reducidos las cuatro salidas que vamos a comentar hoy como estamos viendo el mapita vamos a llegar a posadas vamos a ir a esta estancia histórica para que se tomen noción del tipo de estancia y de lujo la participación de la estancia la hizo Carlos Taiz el paisajista más famoso que tuvo la República Argentina que hizo los Borges Palermo el Parque Nueve de Julio en Tucumán que hizo también el Parque Sarmiento acá en Córdoba el Parque San Martín en Mendoza es el mismo paisajista que hizo toda la parte digamos del decoramiento botánico de esta estancia está a orillas del río Paraná que es un sistema prácticamente all inclusive y desde ahí vamos a ir haciendo las distintas excursiones para conocer los esteros de Liberá una de las diferencias importantes que tiene este tour es que muchos de los que van a los esteros Liberá lo visitan de la parte sur es decir van a un lugar que se llama Colonia Pellegrini lamentablemente para llegar a Colonia Pellegrini uno tiene que hacer 80 kilómetros de ripio partes de tierra ni está consolidado que se complica por una lluvia son prácticamente una hora y media de traslado incómodo en cambio esta estancia de lujo está sobre el pavimento sobre la ruta nacional así que hasta tiene la comodidad de estar en la puerta digamos de la estancia por pavimento y evitarse todo ese engorro de los traslados y los kilómetros de tierra vamos a visitar durante tres días los esteros de Liberá una de las cosas características de los esteros de este humedal que es el humedal más grande que tiene la República Argentina y el mundo esta es el humedal más grande la reserva de humedales más grande que tiene el mundo hoy Parque Nacional Liberá es el tema de la vida salvaje lo que estamos viendo es una foto representativa de lo que son los esteros de Liberá con un ciervo de los pantanos y la distancia he tenido la suerte de estar presente que uno puede estar de esos animales es la misma distancia que están viendo en la foto junto con los carpinchos junto con los yacaré y un montón de fauna y vida silvestre que prácticamente es muy cercana al humano porque durante los cientos de años que ya se estableció el humano en esta zona no ha tenido prácticamente contacto con ellos por la inaccesibilidad que tiene esta zona después de estar tres noches en después de estar tres noches en los esteros de Liberá en la estancia en esta estancia vamos a ir hacia el norte vamos a pasar de provincia y nos vamos a meter bien dentro de la provincia de Misiones para hacer el traslado y para que no sea tan pero tan pesado el viaje vamos a salir de la estancia nos van a estar esperando para hacer una visita en privado en el establecimiento Las Marías que es el establecimiento yerbatero más importante que tiene la República Argentina en tamaño donde también vamos a disfrutar de un almuerzo vamos después a hacer noche en posadas en un hotel cuatro estrellas superior para seguir camino descansado al otro día camino hacia el soberbio pueblito que queda prácticamente dentro de lo que es la reserva Yabotí puntualmente no vamos a dormir en el soberbio sino en un hotel lodge dentro de la selva que queda entre el soberbio y los saltos del Moconá es más los antiguos dueños de este hotel son los que donaron las mil hectáreas que conforman el parque provincial Moconá los saltos estamos viendo una foto de los saltos tiene una longitud sobre el río Uruguay de cuatro kilómetros y se embarca en unos gomones para poder presenciar este hermoso espectáculo de naturaleza pero más allá de los saltos del Moconá lo interesante es la reserva Yabotí por eso dormimos dentro de esta reserva en un lodge de selva único en la República Argentina para disfrutar también de la selva el sistema es prácticamente de pensión completa y hay caminatas que son aptas para todas las edades hay actividades nocturnas a ver si tenemos suerte de salir a caminar por la selva y vemos por ejemplo un tapir está ese animal que a veces es medio escurridizo el humano pero en la reserva a la noche se lo puede llegar a ver vamos a disfrutar también de un fogón con habitantes noctales de la selva junto con un almuerzo y también una cena de comida típica guaraní así que más allá de vivir los saltos que es toda una experiencia también lo que buscamos con este tour es que vivan lo que es la selva misionera y su cultura también en esa localidad mejor dicho camino esa localidad como mencionaba Hugo y Jorge en el video vamos a visitar un lugar que se especializa en lo que es el cultivo del té vamos a hacer una degustación junto con un almuerzo de té y después seguiremos viaje hacia el norte de la provincia de Misiones para llegar a Puerto Iguazú pero no lo vamos a hacer como habitualmente se hace lo vamos a hacer en un hotel muy especial ahí vamos a hacer cuatro noches en un hotel que es la foto que están viendo que se llama Hotel Lloyd Suites el Lloyd Suites está dentro de la selva pero a cinco minutos de la ciudad de Puerto Iguazú a orillas del río Iguazú una experiencia realmente dormir en ese hotel ahí vamos a hacer todas las excursiones posibles en Iguazú y bien de forma completa así vamos a hacer las excursiones a las cataratas argentinas incluimos el almuerzo incluimos las entradas incluimos la gran aventura que es ese paseo que te mete debajo de las cataratas después cuando vayamos al lado brasileño y vamos a incluir la visita al lado brasileño vamos a almorzar en el Hotel Belmont dentro de las cataratas del Iguazú del lado del Parque Nacional de Brasil vamos a incluir a modo de sorpresa pero se la anticipamos dado que se han tomado la molestia de estar hoy presente con nosotros vamos a incluir el helicóptero que visita las cataratas desde una vista panorámica durante 7 minutos y también visitaremos incluido el Parque de las Aves y también al otro día vamos a hacer una experiencia única una experiencia boutique vamos a ir a 40 kilómetros de Puerto Iguazú a una estancia muy pero muy exclusiva que se llama La Lorenza donde vamos a embarcar en el río Paraná vamos a ir a conocer unos saltos muy bonitos donde nos van a estar esperando en un deck con una picada misionera ya para al otro día después de la cena que tenemos una cena sorpresa también de despedida volar de regreso hacia la ciudad de Buenos Aires donde finaliza el tour el itinerario como les decía día por día está descripto en nuestra página web y les recordamos que por cualquier consulta vayan a su agencia de viajes nosotros somos un operador mayorista y no tenemos venta directa al público sino siempre a través de agencias de viajes la segunda opción que tenemos de Argentina para este primer semestre es el viaje al norte argentino que como les mencionaba sale en marzo tenemos una salida el 5 de marzo que ya está completa y después tenemos otra salida el 12 que ya tiene algunos pasajeros y siempre les recordamos son grupos muy limitados porque los grupos son muy reducidos por el tipo de alojamiento o el tipo de caminos que tomamos en estos tours como hicimos con Cataratas ahora Hugo va a poner un videito de un minuto así nos hace la introducción al programa del norte argentino otro concepto con Dopaso y Ravenna viajes ahora viajas por la Argentina con itinerarios diferentes grupos reducidos y experiencias únicas norte argentino otro concepto 14 días en un itinerario único en el mercado comenzaremos con 3 noches en Salta en el mejor hotel de la ciudad y de sorpresa una cena en una de las mejores peñas luego de allí continuaremos hacia la quebrada de las conchas dos noches en Cafayate en uno de los mejores hoteles de los valles calchaquíes desde allí visitaremos las ruinas de los Quilmes y Tafí del Valle luego recorreremos la quebrada de la flecha para llegar a Molinos ahí visitaremos la multipremiada bodega Colomé y su original Museo James Turrell recorriendo la Ruta del Poncho llegaremos a Cachi pasaremos por el Parque Nacional Los Cardones y la famosa Cuesta del Obispo para llegar a Cabra Corral donde dormiremos en un hotel a orillas del lago nuestro recorrido nos llevará por el camino del Tren de las Nubes en un bus exclusivo para el grupo de allí continuaremos hacia las Salinas Grandes y llegaremos a Purmamarca donde haremos tres noches en un idílico hotel visitando la quebrada de Humahuaca y visitaremos el cerro multicolor Hornocal nuestro viaje finalizará con una noche de relax en el hotel Terma de Reyes en Jujuy pensamos en tu seguridad y por eso todos nuestros grupos tendrán incluido el test de COVID antes de iniciar el viaje viajá con Dopaso y Ravenna Viajes una manera distinta de viajar bueno ya hemos hecho la introducción al viaje al norte ahora vamos a compartir de vuelta la presentación y comenzamos con el viaje al norte uno de los puntos característicos que hemos armado de este itinerario es la cantidad de noche que dedicamos al itinerario los tours más cortos al norte argentino tienen tres cuatro noches los tours más largos que se ofrecen en el mercado tienen siete ocho hasta nueve nosotros lo hacemos en trece noches durante catorce días ¿para qué? para tener la posibilidad de visitar como se merece el norte argentino para que ese grupito pequeño de quince pasajeros junto con el guía el local junto con el coordinador haga todas las paradas que uno quiera hacer seguramente alguno ha viajado al norte y cuando hizo por ejemplo la quebrada de Cafayate iba sacando fotos arriba del bus de la excursión eso no lo queremos en este tour se van a hacer las paradas que se tengan que hacer hay tramos dentro de este paseo que capaz que normalmente se hacen en un día y nosotros tardamos tres en hacerlo para hacer las paradas y vivir las experiencias que realmente amerita el norte argentino por ejemplo acá tenemos un mapita el vuelo vuelvo a repetir siempre incluido la noche de pretura en Buenos Aires siempre incluido el traslado al aeropuerto y vamos a volar hacia la ciudad de Salta vamos a llegar a Salta el día que se huela como en todos los productos de Opaso y Ravenna sean nacionales o internacionales se llega y se descansa lo único que vamos a tener es una cena de bienvenida que como lógico en Salta tiene que ser una cena en una peña con una ubicación privilegiada y poder disfrutar digamos de un show con una rica cena después al otro día vamos a hacer un city tour y después ya comenzaremos a viajar hacia el sur de la provincia de Salta por la quebrada de Cafayata o quebrada de las conchas que es lo que estamos viendo en la foto haciendo las paradas que este lugar amerita hacer todas las que quieran hacer el guía todos los que quieran hacer el coordinador y todas las que quieran hacer cada uno de los pasajeros ¿para qué? uno de los puntos característicos de este tour el hotel donde vamos a dormir en Cafayate el hotel de Grace dentro de los viñedos muy cerquita de la ciudad de Cafayate pero con una comodidad y una vista privilegiada y tanto en este tour como en todos los otros siempre nos caracterizamos por la hotelería que utilizamos pero uno puede estar en el hotel más bonito del mundo pero si no tiene tiempo de disfrutarlo es lo mismo que no estar por eso esta tarde el día que llegamos la tienen libre ¿para qué? para disfrutar del paisaje para relajarse para juntar energías para el otro día después bueno al otro día visitaremos la provincia de Tucumán puntualmente Tafí del Valle la ruina de los Quilmes esos detalles que les vuelvo a repetir están plasmados en el itinerario que con mucho gusto les dará a ustedes su agente de viaje donde está plasmada toda la información después nos haremos la quebrada de las conchas a mi gusto uno de los lugares más lindos del norte argentino para hacer dos noches en Molino ese es un gran diferencial nadie lamentablemente duerme en Molinos que es una ciudad con muchísima historia un pequeño pueblo que fue la capital de la gobernación de la provincia de Tucumán Juríes y Eguitas en la época de los españoles de ahí se digitaba todo el futuro del norte argentino y nos vamos a tomar un día para visitar este lugar que están viendo que es una bodega que se llama Colomé que no solamente produce un vino muy exclusivo sino también tiene un museo de arte único en el mundo de un artista y ingeniero que se llama James Turrell así que nos vamos con el almuerzo incluido los tours que hemos organizado diseñados en Argentina prácticamente tienen pensión completa y aquellas comidas que nos tiene incluidas son por algún hecho puntual que el coordinador su agente de viajes les explicará pero no solamente el hecho de dar las comidas sino también de ir viviendo las experiencias gastronómicas que cada una de las regiones nos va ofreciendo después de visitar Colomé haremos volvemos a Molinos hacemos noche y nos vamos a hacer una noche a Cachi para poderlo visitarlo de forma tranquila y de ahí nos vamos a ir hacia el dique Cabra Corral que la foto que estamos viendo es del hotel donde vamos a estar alojados que se llama Hotel del Dique hasta tiene el hotel un catamarán exclusivo para el grupo que lo están viendo en la foto donde también vamos a hacer un paseo en este hermoso dique eso le va a dar la posibilidad de hacer la cuesta del obispo de una manera muy relajada y después al otro día visitamos el dique Cabra Corral y dormimos en este hotel vamos a regresar a la ciudad de Salta para hacer una noche y continuar viaje hacia las salinas grandes para vivir lo que es la cuesta de Lipán y las salinas grandes vamos a hacer el mismo camino que recorre el tren a las nubes lamentablemente el tren es extremadamente lento así que preferimos hacerlo por por carretera por ruta para poder llegar a dormir a Pumamarta donde vamos a hacer tres noches en esa ciudad donde las excursiones van y le dan 45 minutos a los pasajeros para que saquen fotos nosotros queremos hacer tres noches y eso nos da la posibilidad por ejemplo de visitar la quebrada de Humahuaca de otra manera y tener esta postal única si alguien ha ido al norte argentino y conoce la paleta del pintor ahí en Maimara bueno multiplíquenlo por un millón y es la serranía de Hornocal que es la foto que estamos viendo y luego lo vamos a finalizar con una noche en el hotel Termas de los Reyes para descansar para que tengan una tarde de relajamiento de spa de disfrutar de las piletas termales para después volver a Salta y hacer el vuelo de regreso hacia la ciudad de Buenos Aires vuelvo a repetir los itinerarios días por día en su agente de viajes o si se quieren sacar las ganas muy rápido pueden verlos desde nuestra página web donde está descrito el día por día el siguiente tour es el Patagonia y Glaciares que sale el 12 disculpen el 13 de febrero y ahí como venimos haciendo Hugo nos va a compartir un video que nos va a introducir a esta opción única que tenemos para poder visitar la Patagonia Australia con Dopazo y Ravenna viajes ahora viaja por la Argentina como nunca nadie te llevó itinerarios diferentes grupos reducidos experiencias únicas nuestro viaje se inicia en la ciudad del Calafate nos alojaremos en el hotel Posada Los Álamos realizaremos una excursión al camino de las estancias donde ocurrió la Patagonia rebelde finalizaremos en la famosa estancia Nivepo Ayqué donde disfrutaremos de un riquísimo asado patagónico visitaremos el mundialmente conocido Parque Nacional Los Glaciares y allí nos deslumbraremos con unas vistas increíbles de glaciar Perito Moreno desde las pasarelas saliendo desde Punta Bandera disfrutaremos de un almuerzo gourmet a bordo de un barco en una sala premium exclusiva para Dopazo y Ravenna disfrutando de las vistas del Glaciares Pegasini y Uppsala visitaremos los balcones del Calafate en camiones 4x4 y su famoso Museo Glaciarium desde el Calafate nos iremos hacia el Chaltén haciendo una parada en el histórico hotel Campo La Leona donde disfrutaremos de sus exquisitas tortas caseras dormiremos una noche en el hotel Destino Sur y desde ahí haremos las visitas al lago del desierto y disfrutaremos de las vistas del Fit Roy y Cerro Torre nuestro viaje finalizará con cinco noches en la ciudad más austral del mundo en Ushuaia en el famoso hotel Los Cauquenes con visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego donde haremos un paseo en el tren del fin del mundo en categoría premium con almuerzo y bebidas incluidas navegaremos el canal Vique y finalizaremos esa excursión en la estancia Harberton En 4x4 visitaremos el lago Fagnano y terminaremos el día con una cena gourmet para disfrutar sus exquisitas centollas Visitaremos el famoso presidio del fin del mundo y el museo marítimo Y por último una cena en el hotel para despedirnos la última noche Pensamos en tu seguridad y por eso todos nuestros grupos tendrán incluida la noche previaje y el test del COVID antes de iniciar el tour Dopaso y Ravenna Viajes una manera distinta de viajar Ale, está silenciado Disculpen, ahora sí Después de la introducción que hemos tenido con el video vamos a comentar los tips de Patagonia En el caso de Patagonia más allá de que es un tour mucho más descansado de lo que habitualmente hay en el mercado hay un detalle muy importante que también sucede en los otros itinerarios Visitamos los puntos más importantes que son un infaltable como el glaciar Perito Moreno pero de una manera completamente distinta es decir que es completamente válido que haga la excursión alguien que no lo conoce pero también alguien que ya haya ido ¿Por qué? Porque por ejemplo vamos a ir como venimos repitiendo vamos a tener incluido el hotel en Buenos Aires el traslado junto con el coordinador y vamos a volar en un vuelo hacia los lluvios en Calafate en un horario óptimo vamos a volar al mediodía nada de volar a la mañana y hacer una excursión volamos al mediodía para poder desayunar tranquilos en el hotel llegamos a Calafate y esa tarde la vamos a tener libre para juntar energías hacia las excursiones que vamos a comenzar a hacer vamos ahí vamos a ver la foto vamos a ir a conocer el glaciar Perito Moreno pero como nadie lo hace vamos a ir por la ruta de las estancias la ruta provincial número 5 para poder tener un puente de guía local junto con el coordinador de lo que sucedió con la Patagonia trágica como se llama el libro de Osvaldo Valle o la Patagonia rebelde como se llamó la película aunque puntualmente sucedió en toda la Patagonia el epicentro o donde termina esta huelga es en la estancia Lanita así se llama y después de conocer esta historia vamos a ir a los pies de la cordillera y de los glaciares sur del lago argentino una estancia que se llama Nivepo Aike donde nos van a estar esperando con un típico almuerzo patagónico y recién después a la tarde cuando ya la gente la mayoría de los la gente ya se ha regresado a cada parte para regresar a los hoteles nosotros recién en ese momento vamos a estar llegando a las pasarelas de Glaciar Pito Moreno para estar tranquilos y visitarlos de una manera completamente relajada es una excursión full day donde muchas veces lo único que se hace en el glaciar es salir de Calafate y ir al Glaciar Pito Moreno a las pasarelas y volver nosotros lo hacemos de una manera mucho más integral completa y relajada con el almuerzo incluido después al otro día vamos a navegar del lago argentino con una experiencia única vamos a navegar del lago argentino en una empresa que se llama Mar Patac en un barco en el salón VIP donde aparte de conocer el glaciar Uppsala y el glaciar Pegasini vamos a también a tener una experiencia gourmet durante la navegación y después al otro día vamos a dejar el equipaje grande en el hotel y con una mochila más pequeña vamos a ir a hacer noche al Chaltén es decir que lo que hace el 99,99% de los pasajeros que es una excursión de día completo al Chaltén y de vuelta de Calafate donde el pasajero hace prácticamente 500 kilómetros ese día nosotros vamos a salir vamos a llegar al Chaltén vamos a almorzar después vamos a hacer los 40 kilómetros restantes de Ripio para llegar a este lugar que se llama Lago del Desierto que es todo un hito de argentinidad porque hubo un litigio capaz que la gente mayor se acuerda con los chilenos Mariano Grondona y firmó en vivo en su programa de televisión por este litigio de este lago y si el tiempo nos acompaña también lo vamos a navegar y en vez de volver casado a Calafate vamos a hacer solamente los 40 kilómetros restantes para llegar a Chaltén dormir y después al otro día volver a Calafate donde haremos dos noches más dado que hacemos cinco en Calafate y hacemos una en Chaltén el día que después arribemos a Calafate vamos a visitar el Museo Glaciario y después al otro día vamos a hacer una extorsión exclusiva para un grupo a un tordón que se llama el Cerro Huiliche donde estamos viendo la foto donde vamos a tener una vista panorámica del valle del lago argentino con la ciudad del Calafate de fondo una excursión hermosa porque se cuentan raveses geológicas es muy pintoresca a nivel paisajístico vamos a tener el almuerzo incluido y después bueno la tarde la van a tener libres para compras porque nos vamos a alojar en el hotel Los Álamos que es el hotel de mayor categoría céntrico de la ciudad a 150 metros de la avenida Libertador y vamos a tener una cena sorpresa en una estancia a 40 kilómetros de Calafate después volaremos en un vuelo en horas del mediodía hacia Ushuaia donde haremos cinco noches como les decía el día que se vuela descansamos llegamos al hotel vamos a dormir en el hotel Los Cautenes que es un hotel cinco estrellas a mi gusto personal el hotel más bonito de Ushuaia con habitaciones de vistas hacia el canal Wiggle y después haremos la excursión al otro día al Parque Nacional Tierra del Fuego pero como comentaba el video de una forma única en un vagón al mediodía donde vamos mientras hacemos la excursión este paseo para ingresar al Parque Nacional lo vamos a hacer en un vagón especial donde vamos a no solo degustar un almuerzo sino también de la bebida y sino también lo vamos a llevar unos souvenirs de regalo después visitaremos el Parque Nacional y al otro día haremos la excursión la navegación al Canal Ville a la isla Harberton que rara vez se puede hacer porque es una excursión de día completo donde vamos a conocer los islotes donde el archipiélago Bridge se llama que es un archipiélago que está en el Canal Ville donde están los lobos marinos de un pelo donde vamos a ver Cormorane donde vamos a hacer el faro mal llamado faro del fin del mundo aunque el verdadero nombre es el faro de Seclair que están los iluminados en francés y la historia del barco que se hunde ahí del monte Cervantes que se hunde en 1930 y vamos a llegar a la isla Harberton donde nos van a enseñar cómo los primeros polonos que venían a evangelizar a los yámanas desde el Reino Unido se pudieron establecer en esa zona también camino hacia la estancia de Carverton vamos a pasar por una pingüinera de la isla Martillo y regresaremos a la ciudad de Ushuaia en horas del atardecer después al otro día vamos a hacer la excursión hacia la parte interna de la isla para conocer este lago que es el lago escondido y el lago que está atrás que se llama el lago españiano una excursión muy interesante porque nos van a contar la historia cerradera una rareza geológica que es el lago fiagnano donde pasa la falla que forma la cordillera de los Andes dado que en esta excursión vamos a cruzar la cordillera pero lo vamos a hacer de una forma única cuando seleccionamos la foto para comentar este punto fíjense que pusimos una camioneta y por qué hacemos la aclaración de la camioneta la excursión al lago fagnano hay tres formas de hacerla una es por el camino pavimentado que es donde pasan los colectivos de 40 a 45 pasajeros pero uno pierde mucho de los caminos antiguos no puede entrar de los aserraderos tampoco puede entrar adentro del lago fagnano porque estas camionetas se meten adentro del lago la otra forma de hacerlo para poder disfrutar de estos caminos de ritmo y conocer un poco más la historia de la isla es en las Land Rover son estas Land Rover viejas donde realmente es muy incómodo trasladar y muchas veces hasta llevan pasajeros en la parte de atrás en la caja en cambio nosotros lo hacemos en estas camionetas en estas Toyota Prado exclusiva para cuatro pasajeros es decir que si el grupo son 15 más el coordinador bueno se contratan cuatro camionetas Prado si alguno de los pasajeros ha ido a Dubái y ha hecho la excursión al desierto en Dubái que es una excursión característica de allá son exactamente los mismos tipos de camionetas que se hacen en esta excursión pensado en la comida del pasajero no voy comentando las comidas pero prácticamente tienen las comidas en esta excursión es más adentro del lago fagnano vamos a llegar a una cabaña donde los vía local los van a preparar con un almuerzo muy muy típico y lógicamente si vamos a Ushuaia también despreocúpense vamos a comer correo patagónico un día y también como broche de oro es imposible viajar con dopazo y ravena y no probar la centolla fueguina en una de las comidas que tenemos incluidas dado que la mayoría como les comentaba de las comidas están incluidas un programa que por lo general se hace como máximo cuatro noches en Calafate y cuatro noches en Ushuaia en dopazo y ravena la hacemos en cinco noches en cinco noches en Ushuaia y una en Chaltenes en once noches prácticamente con todo todo incluido incluyendo las excursiones más honorosas que tienen este esta excursión este paseo por ejemplo a modo de referencia la nevación en el lago argentino la experiencia que la ciudad es gourmet tiene un costo por pasajero solamente es excursión de doscientos sesenta dólares de valor de venta al público si uno la quiere contratar para que tengan referencia simplemente de costos está porque muchos tours también que son más económicos pero dejan muchísimas excursiones para que contrate el pasajero en destino en este caso no tan solo en los paquetes nacionales sino también en los internacionales siempre sepa que la mayoría la gran cantidad por no decir todas las excursiones están incluidas este tour como lo mencionaba sale el 13 de febrero y solamente es un tour igual que los otros al semestre como está programado y por último el último de los tours es el cruce de los lagos donde le vuelvo a dar el tiempito del mando a Hugo para que ponga el video que nos introduce a este este tour Condopazo y Ravenna Viajes ahora viaja por la Argentina con itinerarios únicos salidas diferentes grupos reducidos y experiencias únicas cruce de los lagos otro concepto 13 días viajando por el sur de la Argentina y sur de Chile nuestro recorrido se inicia en la ciudad de Bariloche allí estaremos tres noches para conocer sus principales atractivos y además visitaremos la hermosa ciudad del Bolsón saldremos de Bariloche para cruzar la cordillera de una manera única en barco a través de los lagos la Huel Guapí Frías y todos los santos y dormiremos en el corazón de la cordillera en un fantástico hotel en Peulla llegaremos ya del lado chileno donde dormiremos cuatro noches en la hermosa ciudad de Puerto Varas para conocer toda la belleza del sur chileno conoceremos Frutillar la isla de Chiloé de regreso a la Argentina dormiremos en el corazón de la cordillera en un hotel termal en Puyegüe y luego camino a Villa Langostura disfrutaremos de los hermosos paisajes del sur chileno y argentino finalizaremos nuestro viaje en el histórico y fabuloso Hotel Correntoso donde haremos desde ahí la ruta de los siete lagos y visitaremos la hermosa ciudad de San Martín de los Andes en Dopazo y Ravenna Viajes pensamos en tu seguridad por eso todos nuestros grupos tendrán incluido el test del COVID antes de iniciar el viaje en la ciudad de Buenos Aires Viajá con Dopazo y Ravenna Viajes la mejor manera de viajar Está silenciado Ale está silenciado Ahora sí me des silencié vamos a compartir la presentación del último de estos cuatro viajes que tiene salida el 2 de febrero un tour igual que nosotros que veníamos comentando único vamos a unir ya no solamente Argentina sino que también vamos a ir a Chile pero vamos a ir a Chile como muy pocos van vamos a hacer el famoso cruce de los lagos de la cordillera vamos a llegar a San Carlos de Valinoche vuelvo a repetir alojamiento incluido en Buenos Aires una noche a muy cortosía ahí va el coordinador nos vamos a trasladar hasta el aeropuerto para volar a San Carlos de Valinoche en un horario en hora del mediodía vamos a alojarnos en un hotel único ¿por qué? porque hay distintos hoteles que tienen habitaciones al lago Nahuel Huapi pero vamos a dormir en el hotel Cacique y Nakayal el hotel 4 y 3 superior ahora estamos viendo la parte de arriba del hotel porque realmente la foto que están viendo el hotel tiene 7 pisos para abajo hemos tomado las habitaciones que dan vista al lago dado que tiene salida hay algunas de las habitaciones que tienen salida al lago obviamente el hotel con pileta climatizada pero tiene la característica que está a 200 metros del centro cívico es decir que vamos a estar en un lugar único con una vista privilegiada al lago Nahuel Huapi pero muy cerca del centro de la ciudad de San Carlos de Valinoche ya que no lo tendríamos si elegimos algún otro hotel por ejemplo que esté dentro de lo que es el circuito chico sobre la avenida Bustillo donde quedamos a 3, 4, 5, 10 kilómetros del centro de la ciudad vamos a llegar nos vamos a alojar vamos a vamos a descansar y después en hora de la noche nos llevaremos a un restaurante muy especial que no puedo anticipar más para disfrutar de una cena de bienvenida después al otro día vamos a hacer la excursión a circuito chico pero a la manera de Opacio y Ravena con un almuerzo único con el ascenso al cerro campanario incluido haciendo esas paraditas que habitualmente no se hacen después iremos también al cerro catedral con el ascenso incluido y cuando descendemos vamos a tener la sorpresa de tener una merienda al estilo suizo tortas chocolate té algo realmente realmente interesante después al otro día vamos a ir hacia el sur vamos a ir hacia la localidad del Bolsón pero visitando el Parque Nacional Agopuelo visitando un cradero de truchas donde vamos también a almorzar es decir de una manera relajada algo que habitualmente se hace en este tipo de excursión y después ya al otro día se me pasó vamos a salir con el equipaje desde la ciudad de San Carlos Bariloche en un traslado privado siempre ha quedado lo del traslado privado en la excursión incluso de los lagos porque porque si te pasan a buscar con la excursión regular es decir con el resto de los pasajeros que van a hacer el cruce muchas veces te pasan a buscar y después tenés que cargar otros pasajeros en 15 hoteles a veces saliendo una hora hora y media antes del hotel acá no simplemente para nosotros nos van a llevar hasta Puerto Pañuelo donde vamos a embarcar en un paseo en una excursión que es a su vez un traslado pero que es una experiencia única ¿por qué? porque vamos a navegar al lago Nahuel Guapi vamos a ingresar al brazo Blest pasando por la isla Sentinela que es donde está enterrado el perito moreno y la gente que tenga la suerte de hacer esta excursión verán que es una cuestión de tradición y de respeto todos los barcos que pasan camino a Puerto Blest le hacen un toque de corneta del barco un toque de bocina saludándolo vamos a llegar a Puerto Blest ahí vamos a desembarcar vamos a hacer un pequeño traslado para tomar otro barco en el lago Frías cruzar el lago Frías que tiene la característica de ser un lago bien verde porque es un lago donde se agotan los glaciares la cordillera y esto nos va a dar una oportunidad única de ver el cerro tronador que muchas veces se lo visita de la parte sur en la excursión nosotros haciendo este cruce de los lagos lo vamos a visitar de la parte norte después del lago Fría vamos a hacer otro traslado hasta llegar a Peulla donde vamos a hacer los trámites migratorios porque ya estamos dentro de Chile y ahí en vez de seguir viaje para hacerlo de manera descansada vamos a hacer noche de alojamiento dormimos en Peulla con el almuerzo incluido con la cena incluida y después al otro día vamos a tener la mañana libre para hacer para hacer algunas caminatas junto con el coordinador y después del almuerzo que está incluido vamos a hacer la navegación por el lago de todos los santos para llegar a Petro Hue y ahí tomar otros traslados privados hasta Puerto Varas donde vamos a dormir un hotel que se llama Cabaña del Lago el hotel de mayor cotidio de Puerto Varas con una vista privilegiada al lago de Anquihue y también con la posibilidad de estar a 500 metros del centro de Puerto Varas aunque es un pueblito chico es absolutamente pintoresco y sobre todo su centro en Puerto Varas vamos a hacer cuatro noches de alojamiento esto es una foto de los altos del Petro Hue que los vamos a ir a visitar también vamos a ir a la isla de Chiloé para visitar siempre con y vuelvo a repetir con las entradas incluidas por ejemplo en Chiloé se va a visitar en Ancud una iglesia y van a llegar y va el guía o nuestro coordinador va a ir y va a abonar las entradas el pasajero no tiene que abonar ningún tipo de adicional después de las vamos a conocer también otro día el Frutillar que es un pueblo muy pintoresco de origen alemán como les mencionaba en todos estos cuatro itinerarios que estamos ofreciendo de Argentina para el primer para el primer semestre un segundito ahí está para el primer semestre siempre buscamos las experiencias gastronómicas por ejemplo toda esta zona de Chile está caracterizada por que es de origen alemán entonces vamos a tener una experiencia gastronómica alemana aparte de visitar los museos que nos va a explicar el origen de el origen de estos asentamientos después ya volveremos hacia la Argentina pero antes de volver a Argentina dentro de la cordillera de los Andes en el Paso Zamoré que es el paso terrestre más cercano a la cordillera vamos a hacer una noche en un hotel termal en la foto que están viendo se llama Puyegüe acá nos vamos a alojar con almuerzo con la cena y la tarde libre simplemente para descansar y al otro día vamos a hacer migraciones para regresar a la Argentina y vamos a tener una de las frutillas del postre está de este tour que es alojar tres noches en este hotel este hotel que es un hotel histórico se lo considera el primer hotel de Patagonia completamente remodelado hoy es un hotel cuatro estrellas superior en un paisaje único antiguamente cuando fue hotel esto dado que antes había era la casa no la construcción que estamos viendo sino era una pequeña casa que se ocupaba de la industria forestal después cuando fue declarado parque nacional se fue transformar en un hotel hoy es el hotel correntoso pero para que tengan una idea la gente que venía a conocer este hotel tardaba un mes en llegar desde Buenos Aires a este hotel cuando no iba en avión imagínense lo que es el paisaje que brinda este hotel hacia el lago Nahuel Huapi y hacia el río correntoso que es el río que está del costado que la gente se tomaba ese tiempo de viaje para visitar este hotel acá vamos a hacer tres noches vamos a tener la cena incluida una cena muy especial en Los Pascos en el Mausa espera que lo vean esto es un restaurante a orillas del lago Nahuel Huapi ahí vamos a tener una cena muy especial con corredo patagónico vamos a hacer también una excursión hacia San Martín de los Andes pero cuando salimos hacia San Martín desde Villa de la Angostura nos va a dar la posibilidad de hacer el camino de Los Siete Lagos de una forma única con una parada en el lago Fagner donde nos van a estar esperando con una picada absolutamente completa con bebida y también lógicamente vamos a tener el almuerzo incluido en Villa San Martín de los Andes y cuando regresemos también vamos a tener una experiencia especial porque vamos a tener la cena incluida en otro hotel que también da al lago huel guapi pero del otro lado de Villa de la Angostura que se llama Las Balsas también vamos a tener incluida una navegación que sale de Villa de la Angostura para conocer el bosque de Arrayanes pero desde el lugar donde nadie lo visita de Villa de la Angostura en una excursión de mediodía navegando todo alrededor de la península de Quetrihué así se llama la península donde en la puntita está el bosque es decir que está armado de una manera realmente descansada después de Villa de la Angostura haremos un traslado de dos horas para tomar un vuelo desde la ciudad de Bariloche de regreso a Buenos Aires siempre aclaramos esto de los vuelos sobre todo para los tours nacionales los vuelos están especialmente seleccionados en los horarios están para volar el mediodía para no levantarse temprano porque la idea es ofrecer lo que hemos visto junto con Hugo junto con Jorge junto con todo el equipo de Opuesto Ravena era que Argentina se ofrecía muchas veces de una forma demasiado pero demasiado rápida con tiempos muy breves con fotos de arriba de un colectivo tratamos de hacer un producto y la gente que lo disfrute espero que esté cuando vuelva de acuerdo a la altura de los productos internacionales de Opaso y Ravena como todos los tours de Opaso y Ravena recuerden tienen las propinas incluidas tienen los maleteros incluidos los detalles es más los coordinadores que van a acompañar estos tours para todos aquellos que ya han viajado con nosotros son los mismos coordinadores que los han acompañado en los tours internacionales de mi parte no me quería pasar una hora para no hacerlo tan monótono y venimos ahí venimos al borde son los cuatro itinerarios les vuelvo a repetir los itinerarios están colgados en nuestra página web vayan a su agente de viajes ahí le van a poder dar una información mucho más completa y detallada de cada uno de estos programas ahora nos vamos a dedicar uno o dos minutos de explicar el tema del previaje que es el previaje no sé si Jorge todo tuyo si querés pero en realidad lo que les contábamos el tema del previaje recuerden que ustedes cualquier viaje tienen tiempo hasta el 31 de diciembre ¿no Ale? para los tours que salen en febrero es decir Patagón y Glaciares y crucen los lagos el tiempo es hasta el 6 de febrero para disculpen el 6 de febrero disculpen el 6 de diciembre es decir en unos 3 días ¿está? para el caso de los tours que salen en marzo y en abril tienen tiempo hasta el 31 de diciembre y contamos experiencias ¿no? hay una pasajera que se anotó para cruce de los lagos hizo el trámite y a las 24 horas ya tenía en su billetera electrónico tenía acreditado los 100 mil pesos que le corresponden digamos de bono digamos para utilizar a partir del primer día del viaje ¿no? eso es fantástico porque ustedes van a tener en todos los viajes nuestros tienen un bono de 100 mil pesos que lo van a poder usar en otro viaje o en servicios turísticos así que pueden usarlo en restaurantes bueno ahí tienen todas las opciones si ustedes entran en la página de previaje lo pueden ver en los lugares que los pueden usar en los restaurantes en servicios turísticos en hoteles en viajes mismos o sea eso lo pueden usar en otro viaje de Dopazo y Ravena en la Argentina durante todo el 2021 así que es fantástico ustedes se anotan en un viaje en la Argentina y por ahí quizás terminan haciendo otro viaje más con un descuento de 100 mil pesos que es muy importante el descuento así que es fantástico para que lo aprovechen así que recuerden que si ustedes reservan como dijo el Ale hasta el 6 de diciembre pueden entrar en el previaje de los viajes de febrero y si no hasta el fin de diciembre pueden entrar en los viajes de abril y mayo que van a estar de Dopazo y Ravena así que eso es fantástico es un beneficio que es tan bueno para que lo tengan en cuenta obviamente que ustedes se acercan a la gente de viaje a su agencia de viaje y ahí les van a explicar todo les van a decir cómo tienen que anotarlo le van a hacer la factura cómo tienen que anotar absolutamente todo así que es fantástico porque recuerden esto que si ustedes hacen una factura para cada persona van a tener un reintegro de 100.000 por cada persona que eso está buenísimo porque se lo separan en dos si es un matrimonio tienen 100.000 para la señora y 100.000 para el marido por ejemplo entonces es fantástico la verdad que está muy bueno aprovechenlo porque es un beneficio que viene y que está y que si ustedes lo pueden hacer bienvenido sea así que bueno nada hago la aclaración que se puede gastar de forma total o parcial es decir uno lo puede gastar no tiene tiempo de gastarlo hasta el 31 de diciembre del año que viene y no es solamente actividades turísticas sino también entretenimiento si uno va a cenar perfectamente puede abonar la cena con eso la única condición es que que esté pagando sea el titular digamos el que tiene el crédito a favor si incluye cines incluye teatro es decir que no solamente son actividades turísticas sino también hay muchos rubros adheridos al previaje para gastar el bono que queda a favor después claro eso es genial bueno nada más nos queda agradecer a todos la presencia que han estado ahí todos ahí fieles escuchando gracias por haber estado como siempre gracias por por permitirnos llegar al riconcito de su casa gracias a las agencias por confiar siempre en nosotros recuerden que estamos desde Miami transmitiendo tanto yo como Hugo así que les vamos a mostrar una sorpresa la semana que viene así que lo dejo a Hugo para que los salude si principalmente agradecerle a Alejandro excelente Ale como siempre la presentación me encantó quedó muy prolijo todo así que espero que les haya gustado a mí me encantó así que bueno agradecerles a todos todos y como dijo Jorge realmente lo que viene la semana que viene es increíble estamos de paso por Miami no vamos a transmitir desde aquí de Miami pero no voy a contar más estén atentos porque lo más probable es que sea el jueves próximo así que estén atentos y ya vamos a ir pasando la información a principios de la semana así que bueno muchas gracias nuevamente y bueno pronto nos estaremos viendo saludos a todos y si tenés algo más para agregar Jorge o ya directamente esta presentación después la vamos a subir a Facebook exactamente así que bueno gracias a todos gracias Ale gracias Jorge y gracias a todos las agencias y pasajeros que nos conocen y que siempre nos siguen muchas gracias nos vemos en la próxima éxitos para todos un abrazo grande y buena salud